El Festival Internacional de Cine de Guanajuato llegó a la capital del estado con el estreno de Huachicolero, ópera prima del director Edgar Nito. Por la alfombra roja del Centro de Convenciones Guanajuato desfilaron diversos invitados de la delegación filipina, quien en esta edición es el país invitado de honor. También el talento nacional estuvo presente como el director Amat Escalante, actores que participaron en el Rally Universitario y la pasarela del Project Glamour, un proyecto de diseños exclusivos realizados por artistas mexicanos. Huachicolero es la primera cinta del director Edgar Nito, quien se dijo emocionado por estrenar la película dentro del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, lugar en el que hace unos años presentó su primer cortometraje. Sobre el tema del huachicoleo, Nito afirma que aunque este asunto se encuentre en la agenda pública, él no concibió el proyecto bajo esa premisa. No nos imaginábamos como tal que iba a llevar directo a la agenda del presidente. Pensábamos que eventualmente iba a ser un tema grande y no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar en que sucediera. En el momento en el que iniciamos la película, nadie sabía de eso. No sabía ni cómo se escribía huachicolero, si con G, si con H, nadie sabía nada. La poca información que había era de lo que la gente decía y un poco de información de los medios locales. Entonces, todo fue un producto de imaginación. Nosotros nos abordamos este tema que sí es un tema, digamos, importante y de la agenda política, pero lo abordamos a partir de la ficción y de la imaginación de todos los que participaron en esta película. Por su parte, la actriz Regina Reynoso dijo sentirse emocionada por ser parte de esta película que le representó diversos retos. Trabajar en huachicoleros fue algo maravilloso, increíble, una experiencia muy diferente desde el punto de que trabajar con Lalo, que fue su primera experiencia actuando, fue algo muy genuino, diferente. Conviví mucho con las niñas que vivían en esta zona rural. Fui a las telesecundarias, yo convivía con ellas, les preguntaba cómo iban a la escuela, que iban caminando tres horas. Entonces, así fue como fui preparando mi personaje. Pedro Joaquín destaca que buena parte de la película fue enriquecida por el trabajo de su protagonista. Fue una experiencia bastante gratificante trabajar con Edgar. Es un director bastante minucioso y riguroso en su quehacer. También fue enriquecedora en el hecho de que el protagonista es un joven que no es actor. Fue algo muy interesante porque yo quería, justo como quería hablar de algo que pasaba en mi estado, quería aportar regionalidad y naturalismo a mi película. Y en algún momento se buscó que tuviéramos un cast totalmente regional, pero es complicado, los tiempos se hacen cortos. Y dijimos, vamos a hacer dos castings a la vez, uno con actores profesionales en México y uno con actores naturales en Irapuato. Tuvimos la fortuna de encontrar a Eduardo Varna, que es un actor natural increíble, que tuvo un entrenamiento con Tania Uljovich, que es una gran coaching actoral durante un mes y con otros de los actores que desfilaron por aquí. Aprendió mucho, lo descubrimos, él no se dedicaba a nada a esto, se estaba pintando las paredes de la escuela de teatro donde estábamos haciendo los castings, trabajando con su papá. Y desde el primer casting descubrimos su talento. Huachicolero se presentará como parte de la selección oficial de largometraje mexicano del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Con información de Brenda García e imágenes de Montserrat Ornelas, enviadas Notimex.